Música Cuando llueve mucho, no tenemos salida. La mitad de la calle llena de agua como nunca. Tenía un metro y pico de agua ya en mi casa. Mi casa estaba en mi mirada. Porque acá nadie vino, no sabían si nosotros estábamos inundados o no. Nos hemos encontrado con una realidad muy triste, donde se percibe la ausencia del Estado Nacional. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de tiempo. Vinimos con un contingente importante de compañeros y compañeras, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Santa Fe, Santiago del Estero. Hay un grupo de salud con unos médicos que vinieron de Buenos Aires y que están recorriendo las casas. Ver qué necesidades de salud había con la gente. Estuvo el equipo de salud, el equipo de formación, trabajando activamente. También hicimos ollas populares. La patria es el otro. Tenemos que dar todo por el vecino. La organización vence al tiempo. Finalizando una jornada solidaria, Evita Eterna, en el marco de su natalicio, de cumplirse 100 años de su natalicio. Un sentido solidario de la práctica política, que por supuesto tiene que ver con organizarnos, pero también tiene que ver con transmitir mucho amor. No tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hasta el sol para curar las heridas. Que se haga una acción solidaria acá en el barrio Mailín, la verdad que estamos muy contentos. También por el acompañamiento de los chicos, de la cámpora, que hicieron un gran esfuerzo, un gran viaje. Agradecerles a ustedes el haber llegado aquí a nuestro barrio y el haber pensado en esta gente. Y bueno, yo les digo que les estoy agradeciendo que me están ayudando. Ver cómo la gente viene y nos agradece, cómo viene y nos habla y se le ponen los ojos con lágrimas al vernos a nosotros ayudándolos. Creemos que frente a la ausencia del Estado, nosotros los militantes somos los que le ponemos el cuerpo, los que tenemos quizás el termómetro un poco de la situación social y económica que se vive en el país. La única manera de poder cambiar la realidad de millones de argentinos es poder construir o poder recuperar nuestra patria, de poder recuperar la dignidad de nuestro pueblo. De construir un país más federal, con mucha militancia política, pero también con mucha participación de los vecinos y las vecinas. Vino hasta el sol para curar las heridas.